hola roderich bueno un muy feliz cumpleaños y te mando de winton marsalis la canción de happy birthday for you tocado en un jazz maravilloso y espero que te cause la alegría de poder escucharlo bueno querido te mandamos acá con marita y yo que soy a ver yo el que la pase muy muy lindo en tu cumpleaños muy buena la idea de tu hija viviane la verdad me encantó bueno un abrazo grande querido un saludo con mucho gusto para el cumpleaños también de rodrigo de burmeister así que él es del burmeister y yo del colegio del compañero burmeister pito tus 81 años son el motivo para que los saludos sigan llegando en este caso graciela que te pregunta cómo estás dice yo por suerte muy bien con mis recién cumplidos 80 me parece mentira haber llegado a ese número que suena fuerte pero por suerte no lo siento por ahora mis hijos y nietas todos bien el pasado 28 de junio falleció david después de padecer una breve y cruel enfermedad te deseo un muy feliz cumpleaños un abrazo graciela y bueno no podía faltar ana russo también presente con su saludo feliz cumpleaños estoy muy feliz de tener esta oportunidad de comunicarme contigo tanto tiempo sin saber nada después de haber compartido tantos lindos momentos en opipa pero la amistad y el cariño perduran en el tiempo sin necesidad de verte te cuento que ahora soy una abuelita jubilada que cuida a su nieta de quien te mando foto espero que tú te encuentres bien te mando un beso muy grande te dice ana russo también desde montevideo y ahora nos vamos un poco al trópico samaipata bolivia donde está ahora carlos roca él te manda un fuerte fuerte abrazo dice vive por favor junto con mis felicitaciones envíale este paisaje del lugar donde vivo en samaipata muchos cariños para vos carlos y chichi que están hace cuatro años ahora viviendo en un complejo de cabañas de unos franceses en samaipata lo más contento si te mandan todo su cariño y acá una colección de fotos que sin duda nos hizo llegar monique para que recuerden esas aventuras esos paseos esos viajes esos paisajes esas comidas la verdad que la verdad que la amistad que perdura a lo largo de los años y que hoy se hace sentir papito en tus 81 años todos te conmemoran te saludan y te festejan estimado rodrigo ana maría y yo te deseamos para tu cumpleaños muchas felicidades bienestar pero sobre todo un mejoramiento sustancial de tu salud en estos extremamente difíciles tiempos de corona sufrimos contigo juntos la insolación que nos implementa el gobierno con sus leyes que aunque sean para el bienestar de todos nos impiden estar con nuestros queridos familiares y amigos con ana maría recordamos muchas veces con añoranza los tiempos de antes para mantener la esperanza de que en un futuro cercano todo sea como fue antes de la pandemia una de ellas fue la magnífica excursión conjunta que hicimos todos los siete compañeros que viven en alemania y suiza caspar civil y pedro heidi herbert urtina strupp monique pingüino helen vos y nosotros al bodense en lindau lindau y breggens en 2013 seguramente te acordarás del pequeño pero elegante hotel en lindau de la excursión con ese antiguo barco de vapor donde cenamos magníficamente sobre la cubierta gozando la fantástica puesta del sol sobre el lago el barco después nos llevó directamente a la ópera de breggens donde vimos la ópera de mozart la flauta mágica en una excelente interpretación pero con bastante lluvia que nos bajó bastante pero que no nos molestó en nada acá te mando alguna de las fotos para recordar esta fantástica excursión y aliviar en algo la insolación que todos sufrimos actualmente un gran abrazo de tu amigo américo américo rajki erbi también aprovechó de mandarte un breve pero muy cordial saludo y eduardo pieza te desea que tengan una linda fiesta de cumpleaños y saludos seguimos con más mensajes papito este dice de parte de Ulf y Monique y dice che Rodrigo te estamos esperando con el postre una crema de limón con frutillas de nuestra huerta debe ser riquísimo hay tres platos y no nos animamos a comenzar antes que tú vuelvas Rodrigo vení esperamos volver a encontrarnos después de este maldito coronavirus y después que todos los tercos en Alemania estén vacunados para tus jóvenes 81 años te deseamos la mejor salud posible y nuevas alegrías y sorpresas agradables para el próximo año esperamos que nos podamos volver a ver el año 2022 tal como lo hicimos en el 2021 abrazo fuerte de tus amigos Ulf y Monique y ahora te saluda Joaquín Fertic Joaquín con sus nietos te manda las fotos y te dice yo y mi nieto mayor te mandamos muchos saludos para tu cumple abrazo y que la pases bien también te saluda mi nieto menor va foto así que abrazos a la distancia de cumpleaños de parte de Joaquín Toto y acá te hacen llegar la foto del cumpleaños 70 de Héctor miralo ahí en todo su esplendor celebrando y mandándote la felicitación para el cumpleaños tuyo a la distancia dice de parte de Héctor y Graciela un cálido abrazo a Rodrigo y familia y unas palabras de cariño muy sincero acá nos deja su video bueno Rodrigo un gusto saber de ti bueno acá me ves en mi rol de secretaria sabes que Héctor siempre tuvo ese vicio que él tiene su secretaria particular así que bueno dice que no le gusta hablarle a las máquinas está muy contenta de saber de ti te mandamos un cálido abrazo realmente siempre te recordamos con todo el cariño todas las cosas lindas vividas y bueno que contarte a ver sabes que somos muy tradicionalistas así que seguimos en la misma casa que tu conociste en la misma oficina que te conociste lo único que crece son los años cumplidos y los nietos tenemos los dos de Marcelo que tienen 14 y 11 y Germán tiene una nena de 7 y un baroncito que ya cumplió dos años bueno por ahora es nuestro dicen que los hijos son el capital y los nietos los intereses así que bueno ahí vamos con nuestro capital de tres hijos y nuestros intereses de cuatro nietos por ahora bueno no sé que más comentarte que a estas alturas vamos al médico más lo que quisiéramos pero bueno por suerte acá estamos realmente te mandamos un muy cálido abrazo esperamos que lo pase precioso y que se den las condiciones para que nos volvamos a encontrar como en los viejos tiempos pero si no mientras tanto aprovechando estas posibilidades que nos da la comunicación y bueno abrazo enorme enorme ojalá Vivi haga algo lindo y lo comparta así te vemos beso buen día don Rodrigo soy Adolfo Moreno te mando un abrazo muy fuerte y afectuoso desde Santa Cruz de la Sierra siempre lo recuerdo con cariño y con admiración espero todo lo mejor para usted hoy y siempre y le agradezco a Vivi porque siempre hace todo para que mantengamos el contacto abrazos para todos cuídese don Rodrigo un abrazo fuerte hola bonita feliz cumple pasala bonito hoy don Rodrigo feliz cumpleaños un gusto realmente poder celebrar la continuación a la distancia y bueno espero que te haya gustado el vídeo y te saludo papito que el cumple sea la excusa para que lleguen las muestras de cariño de afecto alrededor del mundo de tantas personitas a las que le fuiste marcando su camino y que fuiste encontrando en tu camino con mucho cariño recopilamos un poco de ese amor que dejaste regado por el mundo y te lo mandamos como regalo en este cumple muy especial te quiero mucho happy birthday ¡Gracias!